¡Suscríbete al canal! El colesterol es el núcleo de muchas hormonas, de la testosterona, del estrógeno, del cortisol. El colesterol también nos ayuda a hacer la digestión, ayuda a estar fluidas las membranas de las células. O sea que el colesterol es esencial para el cuerpo y para el metabolismo. El colesterol bueno, decimos. Sí, sí, sí. Ese es el HDL, es como unas máquinas quitanieve que son las que limpian el colesterol de todo el cuerpo, de toda la sangre y van y le guardan en el hígado. Y el colesterol, el LDL, el malo, es un colesterol como que más liviano. Ese es el peligro que se te deposite y te tapone las arterias. ¿Qué me puedo llevar yo, por ejemplo, que me pueda llegar a ayudar un poquito? La alcachofa tiene un compuesto que se llama la sinarina. Es un compuesto que es colagogo. Eso quiere decir que ayuda a eliminar la bilis y el exceso de colesterol desde el hígado al intestino. Es como que te limpia. Este morado de la berenjena tiene compuestos fitoquímicos que se llaman flavonoides. Son compuestos bioactivos que igual, funcionan como colagogo. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Un poquito de fruta. Por ejemplo, los cítricos. Los cítricos, la mandarina. La mandarina tiene mucha vitamina C. Eso es un antioxidante. Ayudan a prevenir el daño en las arterias, cuando ya se depositan esas placas de colesterol. La grasa que tiene el aguacate, que es una grasa buena, que son ácidos grasos omega 3, son grasas vegetales de buena calidad. Gambas de huelva, de denia, tenemos cigala, el centollo. Cuida con el colesterol y el marisco. El marisco es lo que más colesterol tiene, porque hemos dicho que el colesterol es grasa animal. Pero el marisco es un gran alimento. Es muy interesante desde el punto de vista nutricional. Es muy completo. Tiene proteína de gran calidad. No está procesado. Es producto fresco. Tiene iones, tiene yodo, tiene sodio. Es un gran alimento. Pongo unas cigalitas de las tuyas. Ahí está. Con una me vale, ¿eh? Doctor, yo que estoy todo el día en el campo, en los gallineros, fíjate lo que tengo en el bolsillo. Huevo y colesterol. Mal o bueno, es un mito. ¿Qué hacemos con esto? Es verdad que la yema del huevo tiene colesterol, pero es una grasa buena, es una grasa saludable. El huevo es un gran alimento, tiene una proteína de gran calidad. Es mucho más recomendable para un niño, por ejemplo, comer un huevo diario, en el desayuno, en tortilla, que otro tipo de alimentos. Conclusión, colesterol. Nuestra dieta no tiene que basarse solo en cuidado con el colesterol, sino hay que tener una alimentación con grasa saludable, como los productos del mercado. Ha sido un placer, doctor. Mire, que me están haciendo un polluelo.